La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Banostente. Consejera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parece que un problema se suma a otro y que las soluciones cada vez son más complicadas. ¿Qué podemos hacer ante este desabastecimiento que se está viviendo en el campo canario por esa huelga de transporte? Sí, efectivamente, las situaciones se van sobreponiendo unas a otras. Hemos visto, por ejemplo, todos los problemas que tuvimos con el COVID, todas las ayudas que pudimos dar al sector durante el COVID. Sí, vimos también, vemos en estas imágenes la afección del volcán también, en el caso de la granja de Víctor, que además estuvo evacuado durante bastantes meses fuera con todos los problemas que eso le generó, pérdidas de animales, pérdidas de rentabilidad, de producción. En ese caso, por ejemplo, en el caso de La Palma, los afectados y evacuados pudimos cubrir las necesidades de forraje durante la emergencia volcánica. Pero ahora nos encontramos con otro problema coyuntural, que también es esa guerra de Ucrania, con ese sobrecrecimiento de precios de forraje y además con el añadido del problema de la huelga de transporte con ese peligro de desabastecimiento. Es decir, que es un cúmulo de problemas, la tormenta perfecta. ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno de Canarias? Bueno, pues monitorizando ese transporte, esa huelga de transporte, tanto para las importaciones a Canarias como también las exportaciones. También hay que recordar que exportamos plátano y que no estamos teniendo problemas también en la exportación. También estamos buscando ayudas, buscando fondos del gobierno de Canarias para poder dar ayudas puntuales al sector con fondos propios del gobierno de Canarias para paliar ese sobrecoste y dar liquidez en un momento muy complejo. Esta semana también hemos tenido reuniones con el Ministerio, que también tiene una batería de propuestas que llevará el lunes a Bruselas en cuestiones como poder buscar fondos extraordinarios de la Unión Europea, poder flexibilizar importación de cereales, sobre todo de millos de América para poder tener un abastecimiento más garantizado y que bajen esos costes y otras cuestiones como flexibilizar los planes de desarrollo rural. Consejera, estamos viendo que el tiempo en este caso corre en contra de los agricultores y los ganaderos, porque ASAGA ha dicho hoy, esa asociación de ganaderos y agricultores, que en Canarias queda una semana de pienso, de stock, y también los plataneros han dicho que en unos días, si la situación no mejora, tendrán que parar la actividad porque no están llegando los plátanos a la península. Entonces, claro, es buscar soluciones a contrarreloj. Sí, efectivamente, en los dos lados. Por un lado, la huelga de transporte, que no depende directamente del gobierno de Canarias, pero sí estamos en contacto con los ministerios, en este caso con la agricultura, que ha subestido una mesa de crisis, con otros ministerios. Estamos en contacto también con la delegación del gobierno para poder proteger esos convoyes de fruta que se están enviando desde Cádiz, desde que pisan muelles, hasta los centros receptores de plátanos para poder garantizar que esos plátanos llegan. En eso llevamos todo el día en contacto con la delegación del gobierno y con el ministerio para poder facilitar esas cuestiones. Y viceversa, también habrá que ver exactamente esos datos que tienen los importadores de forrajes, que tienen grandes instalaciones de almacenamiento de cereales y de forrajes, para ver exactamente el tiempo que tenemos y el abastecimiento que tenemos en Canarias de forrajes. También ver cuánto dura esta huelga. Y sí, podemos buscar una solución desde el gobierno central a esta huelga que es bastante salvaje, donde no se está respetando el derecho de los que quieren trabajar. Y con piquete. Efectivamente. Por ahora las negociaciones están bastante complicadas. No hay un acercamiento entre el gobierno y los transportistas. Bueno, consejera, quiero hablar de otro sector también dentro de la ganadería, que es el sector lechero y los que elaboran queso, que también están pasando momentos complicados. Si les parece, vamos a ver este video donde resumimos su situación. Nosotros ahora mismo tenemos unas 250 cabras, lo que van divididas en varios lotes. Y cada lote es específico para, o sea, cada lote lleva una alimentación distinta. Estos dos cubos equivalen a un saco de mezcla, que es un saco de 25 kilos. Nosotros al mes nos podemos gastar unos 150 sacos. 150, 160, más el forraje. Hemos notado que una subida de unos 200, 300 euros al mes. Y también hay mucha incertidumbre. No sabemos si vamos a tener bastantes cereales a lo que va del año. Y sobre todo la subida, no solo del cereal, sino del combustible, de todo está subiendo. Ayudas específicas por parte del Cabildo, sí hubo una ayuda mínima, pero que no va a paliar. Y por parte del gobierno también hubo, del gobierno de Canarias hubo una en enero. Pero, que te digo, es para, es un parche. No es para, para que esto pueda seguir. Estamos esperando las ayudas de la leche, que se supone que son cada semestre. Y este es el primer, o sea, lo que vamos de año. No ha llegado ni la primera ayuda del año pasado. El tema del agua aquí es un gran problema. Hay varias ganaderías como nosotros, que no tenemos agua corriente, sino que tenemos que comprar cubas de agua. Y la verdad que es un gasto extra brutal. Nosotros llevamos siete años en lo que es la quesería. Pero en la ganadería llevamos 20 años. Por ejemplo, aquí tenemos con pimienta negra, semicurado. Tenemos con pimentón de laver ahumado, agridulce. Este es un semi tierno con hierbas provenzales. Hacemos tipo azul, semicurado naturales. Con dulce de guayaba por dentro, cosas distintas. Nosotros hemos subido por lo menos un 40% para poder hacer frente a los pagos de agua, de luz, de cereales, todo el mantenimiento. Los clientes pueden acceder a otros quesos que vienen de afuera, incluso con ayudas. Y nos dicen, bueno, es que está un poco caro, pero no le ganamos lo mismo. Pero bueno, hay que apostar por el producto. Desde el sector solicitamos ayudas, pero no ayudas puntuales, sino ayudas que sean para el futuro. Ayudas que no sean puntuales, consejeras, sino para el futuro. Y este ganadero acaba de decir que las ayudas de 2021 todavía no le han llegado. Ellos necesitan esas ayudas ya, ¿no? Sí, las ayudas de cada año se pagan al año siguiente. Es una fórmula habitual en el POSEI, porque hay que hacer todos los controles de campo y todos los controles administrativos. Es verdad que hemos solicitado al Ministerio que nos permita flexibilizar el POSEI de este año para poder simplificar esos procedimientos y poder adelantar los pagos que normalmente todos los años son en junio del año siguiente, ¿no? Esa es una situación que es así de forma ordinaria y que nos gustaría poder adelantar esos pagos, que son las ayudas ordinarias que tiene el sector. Son unos 30 millones de euros anuales para el sector de la ganadería, aparte de las ayudas del Plan de Desarrollo Rural. Y es verdad que decía el ganadero que dimos una ayuda en enero y es verdad, fue una ayuda puntual, 7 millones y medio de euros. Y es verdad que, como son también situaciones coyunturales, tenemos que evaluar la evolución de la situación para poder disponer de otro tipo de ayudas en función de cómo evolucionan los precios de los forrajes, la situación de Ucrania y las rentabilidades de las explotaciones. Él también ha apuntado a una cuestión importante. Habían subido el precio del queso, de venta del queso, para repercutir, al menos en parte, esa subida de los costes de producción. Y es también una cuestión en la que estamos trabajando con todas las industrias lácteas de Canarias, de vacuno y de caprino, y con las queserías de Canarias, para que se puedan mejorar esos precios de venta de la leche, de vacuno y de caprino de Canarias. Consejera, seguramente que habrá muchos agricultores y ganaderos viéndoles ahora mismo, ¿no? ¿Qué mensaje les lanzaría? No sé si puedes lanzarle un mensaje tranquilizador ante la situación que se está viviendo. Sí, bueno, me gustaría lanzar los mensajes de que el gobierno se está ocupando de la situación, estamos viendo la evolución de la situación y estamos buscando los fondos para ir dando esas ayudas compensatorias para que sean rápidas y puedan llegar de forma urgente al sector. Yo creo que esta situación, no sabemos cómo terminará la guerra en Ucrania, yo creo que esa incertidumbre también es una cuestión que nos está generando mucha angustia a todos, y por tanto a mí sí me gustaría mandar un mensaje también de serenidad en cuanto a esos problemas de desabastecimiento y esos problemas de la huelga de transporte, de manera que podamos ver las cosas con un poquito más de serenidad y evitar esos desabastecimientos como tuvimos en el COVID de los supermercados, ¿no? Que haya una historia colectiva, yo creo que estamos en buenas manos tanto del Ministerio del Gobierno de España en esas negociaciones y estamos en buenas manos y en la situación, bueno, seguimos evolucionando, viendo cómo evoluciona dentro de un cierto optimismo y de un cierto realismo. Bueno, pues consejera Alicia Vanostende, gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, buena tarde.